El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, visitó este lunes en compañía de la Directora General de Vivienda de la Junta, María Pardo, y la Alcaldesa de San Andrés del Rabanedón, Ana María Fernández Caurel, el Área de Regeneración y Renovación Urbana de Pinilla. En el entorno de la Casa de Cultura de este barrio, con parte de su territorio en San Andrés y parte en León, se ha llevado a cabo la primera fase de una rehabilitación licitada por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento del Alfoz y ejecutada por el presente. En esta fase inicial se han reformado 72 de las 938 viviendas señaladas en el ARRU, que ocupa una superficie de 80.000 metros cuadrados, en los que se han invertido cerca de 2 millones de euros, financiados en su mayoría por la Junta de Castilla y León, pero también con aportación del Gobierno de España y del propio consistorio. El objetivo, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y revalorizar barrios desfavorecidos. Es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en que, dando accesibilidad, mejorando la accesibilidad de las viviendas, mejorando la seguridad, mejorando la calidad, la calificación energética de las viviendas, porque se hace trabajo en eficiencia energética, lo que supone ahorros importantes para la economía de las familias y además supone emitir menos CO2 y por tanto un compromiso medioambiental para esa descarbonización europea. Este ARRU de Pinilla es una de las tres zonas de este tipo que la Junta tiene señaladas en la provincia, junto al del barrio de la Puebla en Ponferrada y la zona de León Norte de la capital. Son varias las fases que le restan a este de Pinilla, si bien las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de San Andrés se han despertado al señalar que el equipo de Gobierno de la UPL no ha solicitado las subvenciones para la siguiente etapa. Por su parte, la alcaldesa Fernández Caurel asegura que el Ayuntamiento quiere seguir apostando por la zona. Queremos seguir apostando por seguir revalorizando la zona, que los edificios que quedan sin hacer se puedan seguir haciendo y que los vecinos de esta zona tengan mejores condiciones, que sus inmuebles ganen valor.